Hola y bienvenidos al programa institucional de la Administración Municipal Marinilla Nuestro Compromiso. En Familia con el Alcalde, Presencia Total es un programa institucional y descentralización del gobierno municipal, estrategia que surge de las necesidades de la comunidad y que es implementada por la Administración con el objetivo de juntar las familias marinillas en torno a las necesidades que se puedan ofrecer para su bienestar. La Administración Municipal, consciente de la necesidad de atender de primera mano las peticiones de la comunidad, inició esta estrategia en la vereda Las Mercedes del municipio, desplazando a todos sus secretarios de despacho y dependencias para ayudar a resolver las solicitudes más urgentes que la comunidad presenta. En Familia con el Alcalde, Presencia Total, Nuestro Compromiso. Hoy hacemos el lanzamiento oficial desde la vereda Las Mercedes, desde el primer colegio digital de Antioquia, de todo lo que representa esta estrategia de descentralizar nuestros servicios y de decirle a nuestras comunidades barriales y veredales que la alcaldía puede funcionar por fuera del parque principal, que nuestros servicios, así como lo estamos haciendo en esta tarde, pueden llegar aquí hasta este centro educativo rural, servicios de salud, servicios que tienen que ver con brigadas integrales de lectura con los niños, de lúdica, recreación, deporte, todo lo que significa los aeróbicos, el trabajo que viene desarrollando la Dirección Local de Salud, el trabajo que se viene desarrollando desde el desarrollo social y comunitario, es decir, es una actividad que además nos permite integrarnos y que permite estar más cerca de la gente, es nuestro propósito y por eso nuestro equipo de gobierno y los funcionarios están aquí para animar y vincular a toda la ciudadanía alrededor de lo que significa un ejercicio de gobierno que tiene su principal característica en el afecto cercano con la ciudadanía. Es una estrategia que la Alcalde ha diseñado con su equipo de gobierno, la idea es llevar todos los servicios de la Administración Municipal a todas las veredas y los barrios de Marimilla, este es el primer desplazamiento que hacemos desde el casco urbano hasta la zona rural, queremos estar cercano a la comunidad con todos los servicios y que la comunidad conozca de primera mano lo que hacemos y lo que le prestamos a la comunidad en Marimilla. Promoción de la sana convivencia con la Secretaría de Gobierno, Comisaría de Familia e Inspección Municipal, hizo presencia en las Mercedes la Secretaría de Gobierno, quien vela por la seguridad del municipio, llevando su infraestructura humana para atender las quejas y resolver las inquietudes de la comunidad. Bueno, es una estrategia bastante importante esta presencia total que está haciendo hoy el Alcalde para juntar las familias y para llegar con todos los servicios de la Administración Municipal. Entonces, la Secretaría de Gobierno se vincula con los servicios que ella presta, con algunos de los servicios que ella presta, como por ejemplo el servicio que se presta en la Comisaría de Familia, aquí estamos con la Comisaría de Familia y todo el equipo interdisciplinario, de igual manera con la Inspección Municipal, esos problemas de linderos, de negocios, de establecimientos, aquí hay varias dificultades en ese sentido, por eso también nos desplazamos con todos los servidores públicos de esta dependencia, asimismo pues con la Policía Nacional, que es un servicio que presta, el servicio de seguridad y bueno, entonces estamos aquí escuchando, resolviendo. Además que fue una solicitud que se realizó por parte de la comunidad hace más o menos mes y medio que estuvimos acá, espero que el programa tenga mucha acogida y sobre todo pues que logremos resolver situaciones porque la gente estaba pidiendo presencia de toda esta dependencia, entonces en familia con el alcalde, presencia total, nuestro compromiso en las Mercedes. La presencia de la Administración Municipal en las comunidades es de suma importancia ya que toda la gente se entera de los servicios que presta la Administración y no solo eso, aquí prestan los servicios gratis de salud, de orientación y además se hace presente el alcalde con sus actividades recreativas, con la atención psicológica, con la comisaria de familia, fuera de los servicios que presta el hospital. La Secretaría de Planeación viene realizando dos proyectos importantes para el municipio, uno de ellos es la revisión y ajuste del PBOT, el otro es la actualización catastral urbana donde se evalúan los predios, allí radicó la importancia de hacer presencia en las Mercedes. No solo planeación es construcción, también planeación tiene que ver con la planificación, el presupuesto municipal, el seguimiento al plan de acción, al plan de desarrollo y muchos proyectos de importancia para el municipio. Campaña de esterilización de mascota y preparación de alimentos balanceados fue la oferta y atención de la Secretaría de Agricultura, quienes consideran de gran importancia el acercamiento de la administración con la comunidad. Básicamente, haciendo una campaña de esterilización de caninos y felinos, las diferentes veredas donde se va a desarrollar todo el proceso. Igualmente, también vamos a hacer unas capacitaciones sobre preparación alternativa de alimentos, alimentos que son básicamente producidos en la misma finca. Bueno, eso es muy bueno, desde que sí vengan a hacer alguna cosa. Porque toda la gente se divierte y ya le alegro la tabla. Esta estrategia es vital para la comunidad, ya que tiene de primera mano y sin necesidad de salir de sus hogares, los servicios y atención de la administración municipal. Yo he visto muy bien, muy contentos, muchas festividades con los niños, los niños muy felices y todos nosotros también. Festival Deportivo con el Inderma, presencia de la empresa de servicios públicos, educación y cultura, también estuvieron presentes este día en las Mercedes. Ha venido mucha gente, hemos atendido hasta ahora 85 personas aproximadamente en consulta médica y toma de presión arterial. La vinculación de la comunidad es muy buena, además tenemos una escuela maravillosa, tenemos todos los servicios del municipio, tenemos todas las entidades yendo a la comunidad, desplazándose, que es lo más importante, la movilización y el servicio. Más importante que lo que se pueda brindar hoy es la presencia de todos los entes en las comunidades apartadas. La idea es continuar con este importante proyecto en los diferentes barrios y veredas del municipio. La idea es, en lo que resta de esta administración, darle la vuelta a todas las veredas y todos los barrios de Marinilla. Lógicamente, para lograr ir a todas partes, vamos a congregar dos, tres veredas, dos, tres barrios por su cercanía. Iniciamos entonces hoy en las Mercedes, dentro de 15 días vamos a estar en toda la zona de Real Bellavista, La Alameda, Ciudad de Real La Dalia, Bellavista Occidente, donde está la urbanización Beato Melquiades. Entonces vamos a combinar un fin de semana en una vereda y a los 15 días en un barrio. La idea es hacer dos desplazamientos de la administración a los barrios y las veredas en el mes. La familia como núcleo fundamental de la sociedad son un tema importante para esta administración. Presencia total es nuestro compromiso. Hasta pronto. La familia como núcleo fundamental de la sociedad son un tema importante para esta administración.